Las participantes en 1300 metros y ya abren las compuertas y están en carrera, salió última Lucky Afternoon. Mientras tanto en los primeros 100 metros de carrera, a la delantera Tazza Falkei se despea con dos cuerpos para el segundo lugar. Afuera adelanta Calipi y Andrim a dos cuerpos y medio en el tercero. Van ahora acercándose al poste de los 800 y Tazza Falkei se mantiene en la delantera con cuerpo y medio. Calipi y Andrim en el segundo lugar, a cinco se coloca en el tercero Bird City. Van a los 600 metros finales Tazza Falkei, solo tres cuartos de cuerpo en la delantera Calipi y Andrim. Ataca afuera en el segundo lugar, a seis cuerpos quedan luchando ahora el tercer lugar Bird City que domina por el pescueso a Southern Sensation. Dos cuerpos más atrás en el quinto lugar. Tweekin, están ya faltando 250 para el final y a la delantera Calipi y Andrim se despega por un cuerpo. Para el segundo, Dazza Falkei, Southern Sensation adelanta afuera en el tercero Calipi y Andrim. Tres cuerpos al frente aquí en los 50, Southern Sensation está descontando mucho Calipi y Andrim. Se sostuvo por el pescueso, segundo Southern Sensation, luego Dazza Falkei. El cuarto de Bird City, el resto atrás con Hukedon Karakorup en el último lugar. El cuarto de Bird City, el resto atrás con Hukedon Karakorup en el último lugar.